Tiene dos años, es hondureño y perdió uno de sus zapatitos en el lodo cuando cruzaba la frontera. Agentes de la patrulla fronteriza lo encontraron entre un grupo de migrantes en Roma, Texas, pero ninguno respondía por él. El pequeño llevaba consigo su acta de nacimiento con la información de su padre escrita a mano en la parte posterior. Las autoridades están abrumadas por casos como el suyo, pues las cifras se acercan ya al récord histórico del año fiscal 2021, en el que se registraron 122 mil menores no acompañados. En lo que va del 2022, ya han cruzado unos 73 mil 500. Si seguimos ese ritmo para el año 2022, vamos a cerrar igualando el año pasado. La semana pasada, otro nene fue hallado cerca del Puente Internacional Santa Teresa. El menor es guatemalteco y tiene apenas tres años. Afortunadamente, estaba bien de salud a pesar del inmenso riesgo. Es un área seca, un área rural, un área remota y se exponen a la deshidratación. Desafortunadamente, muchos no sobreviven al trayecto. Por ello, defensores de derechos humanos les suplican a sus familiares. Yo les pido de favor a esos padres de otros países, Honduras, Salvador, Guatemala, que no manden a sus hijos solos. Es un peligro. Pero la ilusión de un futuro mejor es un imán para niños y adolescentes que huyen de la falta de oportunidades en sus países de origen, como explica Jefferson, de 13 años, que cruzó con su hermano de 15. Es que nosotros venimos a Estados Unidos porque queremos estudiar, porque ya en Honduras no se puede estudiar por las maras. Los migrantes nos dicen que ni una pandemia ni el fortalecimiento de la seguridad en la frontera podrá detenerlos, pues sus necesidades son mucho más grandes que eso. Gracias. Gracias.